¿Cómo se comportan los cuerpos al ser sumergidos en un fluido en especial? ¿Qué fuerzas experimentan estos objetos en el momento de la inmersión? Las opciones en cuanto a su comportamiento pueden ser dos. O flota o se hunde. Las cosas flotan porque el fluido las sostiene, es decir, debe actuar sobre el objeto una fuerza hacia arriba mayor que la fuerza hacia abajo de su peso. La fuerza hacia arriba, debida a la inmersión total o parcial de un objeto en un fluido, se denomina fuerza de flotabilidad. De esta forma podemos enunciar el principio de Arquímedes como sigue. Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad igual en magnitud al peso del volumen del fluido desplazado. Para entender mejor este concepto vamos a resolver un problema en el cual tenemos que determinar si el objeto a analizar es de oro puro. Ahora, iniciamos leyendo el problema, cual dice lo siguiente. Cuando una corona de 0.80 kilogramos se sumerge en agua, su peso aparente es de 7.3 newtons. ¿Puede usted a partir de estos datos determinar si la corona es de oro puro? Comenzamos nuestro ejercicio copiando los datos que nos da nuestro enunciado. Tenemos la masa de la corona, o sea, masa del objeto, igual a 0.80 kilogramos. Tenemos el peso aparente de la corona, que es cuando está sumergida en el fluido, igual a 7.3 newtons. Ocupamos también la densidad del fluido. En este caso es agua y esta densidad es igual a 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Finalmente, ocupamos la densidad del oro para poderla utilizar en el ejercicio y determinar si la corona es de oro puro. Esta densidad es igual a 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Para resolver este problema, primero calcularemos la fuerza de flotación que la corona experimenta cuando está totalmente sumergida en agua. Esta fuerza es igual a la diferencia entre el peso real de la corona medido en el aire y el peso aparente de esta. La fuerza de flotación es igual al peso real menos el peso aparente. El peso real es igual a la masa de la corona por la gravedad. La gravedad, lo que nos da 7.84 newtons. Y el peso aparente era un dato que nos daba inicialmente el ejercicio, igual a 7.30 newtons. Finalmente, la fuerza de flotación es igual a 7.84 newtons menos 7.30 newtons. Esto es igual a 0.54 newtons. Luego, teniendo la fuerza de flotación, podemos despejar para el volumen del fluido desplazado, el cual es igual al volumen del objeto, pues recordemos que la corona está totalmente sumergida. El principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Esto es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. De esta expresión podemos despejar para el volumen. Como dije anteriormente, este volumen será igual al volumen del objeto, pues el objeto está totalmente sumergido. El despeje del volumen sería como sigue. Recordemos, fuerza de flotación, la densidad y la gravedad son factores que multiplican al volumen, pasan al otro lado dividiendo. Una vez sustituyendo datos, obtenemos el siguiente resultado. 0.54 newtons, que es la fuerza de flotación, entre la densidad del fluido, que en este caso es agua, por lo tanto es mil kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. El resultado que obtenemos es de 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Finalmente, conociendo el volumen y la masa de la corona, podemos calcular la densidad de esta. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la densidad del objeto nos quedaría igual a la masa, que es 0.80 kilogramos, entre el volumen, que es el dato que acabamos de encontrar, 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. El resultado final es 14.5 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Como el valor de la densidad que encontramos es menor que la densidad del oro, como vimos al principio que la densidad del oro es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, concluimos que la corona no es de oro puro. Nuestra conclusión, este valor es menor que la densidad del oro puro. Bueno, jóvenes, espero este ejercicio haya aclarado sus dudas acerca del comportamiento de los sujetos cuando están sumergidos en un fluido. Recuerden, jóvenes, no todo lo que brilla es oro. Gracias por su atención. Gracias.